Yo creo que efectivamente hay que pedirla y exigirla y bien alto, pero atención, la politización de los atentados tiene culpables muy señalados. A mí no me parece que la politización de los atentados la haya hecho ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Podemos, no lo ha hecho, no me ha aparecido en ningún momento la alcaldesa Ada Colau. La politización tiene nombres y apellidos, tiene organizaciones detrás que son las que lo han hecho y que hasta hoy mismo lo está haciendo. Estamos viendo el episodio vergonzante de la pancarta al que antes hacíamos referencia. Eso demuestra que sí, que intentan politizar a pesar de que ellos dicen que no quieren politizar. O sea, tienen el descaro de desplegar una pancarta que no lleva ni siquiera título, que no está firmada por nadie, mientras los que la desplegan dicen que no quieren politizar. ¿Se puede producir mayor descaro?